La hora de transmisión, 8 de la noche. Esperamos su respuesta. Con una manta blanca pegada sobre unos tablones, un proyector, una computadora y una bocina donados por los miembros de Yo Soy 132, se logró la proyección del debate organizado por este movimiento en el centro de Coyoacán. Pues perseguimos el ideal del Yo Soy 132 que es ofrecer a la gente más opciones para informarse, tener elementos para generar debate, para poder llevar a cabo una deliberación en este proceso electoral. Al seguimiento del debate acudieron aproximadamente 250 personas, la mayoría jóvenes de distintas universidades. Durante las participaciones de los candidatos presidenciales, se escucharon diferentes expresiones tanto de rechazo como de aprobación. Yo quisiera felicitar a Cristina por el tema de los subsidios. Sin privatizar, sin entregar Pemex y sin endeudar al país. Ante la ausencia del candidato priista Enrique Peña Nieto, los jóvenes gritaron consignas en su contra en varias ocasiones. Debido a las fallas en la transmisión del debate, los asistentes también lo siguieron por radio. Al servicio de la sociedad. Existen y predominan los privados, ya lo sabemos. A pesar de los problemas para seguir por internet el debate y las inclemencias del clima, gran parte de los espectadores se quedaron hasta el final para conocer más a fondo las propuestas de los candidatos. Me parece una muy buena opción para que sepamos y conozcamos un poco más y otro lado de los candidatos. Estuvo bien porque así cada uno pudo expresar sus ideas. Igual las preguntas estuvieron muy bien porque fueron hechas por jóvenes. Gracias por ver el video.